Saludo cordial y muchas gracias por su audiencia en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Aquí arrancamos la información más importante de las últimas horas. Noticias de Última Hora Corresponsales militares dan cuenta de algunos avances de las fuerzas ucranianas en el frente. El ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu, habla de la contraofensiva de Ucrania. El régimen de Kiev, a pesar de las colosales pérdidas, lleva tres meses intentando llevar a cabo la llamada contraofensiva. Las fuerzas armadas de Ucrania no alcanzaron sus objetivos en ninguna de las direcciones. Se han conocido imágenes del primer tanque Challenger destruido por las tropas rusas en Saporilla. Norte pide a Pyongyang cesar la cooperación militar con Rusia. Medvedev advierte a Corea del Sur sobre sus intenciones de suministrar equipos para la SAFU. Sanciones de Occidente a China no funcionan. Y China sale adelante con microchips de 7 nanómetros. China amenaza con cancelar reunión de Biden con Xi Jinping para noviembre. Inteligencia del Norte declara que reciben ataques cibernéticos desde China a instalaciones militares. Debate por imágenes de una persona parecida al líder del grupo privado en Rusia. Zelensky se reúne con Macron en paralelo a una reunión de Erdogan con Putin. Bélgica pone en duda la entrega de los casas F-16 para Ucrania. Y Estados Unidos inicia ejercicios militares en el mar de China meridional. Toda la información en este nuevo contexto de noticias los invitamos a compartir este contenido que nos ayuda bastante para seguir realizando mucha información para todos ustedes a diario aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Damos paso a toda la información. Noticias Internacionales. Un saludo cordial amigos para todos. Y aquí está una nueva jornada de información. Según el portal militar de War Gonzo, se habla que las fuerzas militares de Ucrania avanzan en Kleshevsk. Según el portal militar, las fuerzas ucranianas tomaron el control de la carretera de la localidad y se habla de la respuesta por parte del ejército ruso en diferentes puntos de Ucrania. Se habla que en Bakhmut sigue siendo una de las zonas donde se presenta una situación bastante compleja. Por otra parte, el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Choyku, habló recientemente a los medios rusos y quien se refirió a la contraofensiva de Ucrania y ha dicho que Kiev está intentando tapar su rota e intentando atacar estructuras civiles en Rusia. Además que entregó nuevas declaraciones sobre las bajas de Ucrania en el campo de batalla sin especificar las pérdidas de surinias en el frente. Se conocen en las últimas horas imágenes de los tanques Challenger 2 del Reino Unido destruidos por la artillería de Rusia en el campo de batalla. Según el ministro de la Defensa de Rusia, Choyku, solamente en el mes pasado fueron neutralizados más de 100 drones eliminados e interceptados 19 misiles de crucero. Estas son las declaraciones del ministro de la Defensa, Sergei Choyku. El régimen de Kiev, a pesar de las colosales pérdidas, lleva tres meses intentando llevar a cabo la llamada contraofensiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no alcanzaron sus objetivos en ninguna de las direcciones. Y estas son otras apartes del jefe de la cartera castrense de Rusia. Intentan demostrar desesperadamente a los patrocinadores occidentales algo de éxito en las operaciones ofensivas para obtener más asistencia militar y económica. Además se está informando que hubo arremetidas de las AFU a puntos céntricos de Donetsk y el arribo de drones a la provincia de Moscú, Kaluga, Crimea y otros puntos en territorio ruso. La mayoría neutralizados con los sistemas de lucha electrónica y por las fuerzas aeroespaciales de la Federación. No se reportaron víctimas ni heridos por los últimos hechos presentados por el Ministerio de la Defensa de Rusia. Bueno, hay mucha información, atención y tiene que ver con el nivel geopolítico en las relaciones a futuro que pretende conseguir Pyongyang con Rusia. Varios medios locales en Norcorea apuntaron a que el líder Kim Jong-un podría apuntarse a reunirse muy pronto con el líder ruso Vladimir Putin y que podrían estar hablando de posibles acuerdos comerciales armamentísticos. Quien lo ha dicho porque Rusia se ha negado a comentarlo a través de Dmitry Peskov. Es un funcionario de la administración norteamericana y por supuesto que existe esa gran preocupación de que se pudiera fortalecer ese sistema de cooperación entre la península norcoreana y Moscú que son dos estados que están decididos a enfrentar las reglas internacionales de Washington. Y claro, si lo miramos desde el punto de vista estratégico militar, Rusia ve con mucho potencial a Pyongyang y esto aún más luego de los intentos de querer a Occidente aislar a Rusia con las sanciones. Recordemos que Pyongyang también ha recibido sanciones de Occidente y últimamente existe ese enfrascamiento de amenazas sobre una respuesta militar y nuclear a los ejercicios militares que realiza del ejército del norte con Corea del Sur cerca de la península. Lo cierto es que ahora Moscú está tratando por todos los medios de acrecentar sus vínculos con países que no comulgan con las públicas de Washington. Y esta noticia, por supuesto, es una gran preocupación para el norte pues está en el tintero y así lo están diciendo los medios de la península y también los medios occidentales, la posible reunión entre Kim Jong-un y su homólogo. Estamos hablando del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la próxima semana. Repetimos, hasta la hora que estamos grabando el video, el Kremlin no lo había confirmado. Por eso desde la administración del norte lo están advirtiendo. Este acuerdo es contraproducente y le han pedido a Pyongyang que cese este tipo de negociaciones con Moscú y que cese todo tipo de acuerdos respetando los compromisos públicos de no proporcionar ni vender armas a Rusia, lo que en su defecto, amigos, y póngale cuidado a este dato porque es una jugada entre líneas que tiene Rusia y Pyongyang para disuadir a sus líneas adversarias al punto de que esto puede tener otro desenlace o bien se pudiera hablar se está cocinando algo que muchos no quieren pero que podría ser un posible nuevo frente de batalla. ¿Por qué se los digo? ¿Se acuerdan que Japón anunció recientemente que Corea del Sur estaba listo para suministrar equipos a Kiev? ¿Y se acuerdan ustedes que luego se conoció de la visita sorpresa del ministro de la defensa ruso a la península? Esto hay que ir atando cabos para donde van las cosas. Y es una de las posturas que también la está expresando el consejero de seguridad de Rusia, Timitren Medvedev, en las últimas horas que ha lanzado la administración a Japón y a Corea del Sur. Si Corea del Sur decide apoyar armamentísticamente a Kiev, Rusia decidirá considerar abiertamente el suministro de armas a Pyongyang. Según Medvedev, el giro de Corea del Sur ha sido total luego de haber expuesto su postura que el suministro de armas a Kiev estaba descartado. Medvedev pregunta en uno de sus apartes. Me pregunto qué dirán los ciudadanos de Corea del Sur cuando vean este tipo de equipos rusos desplegados en la frontera de su país vecino. Declaraciones que expuso en su red social de Telegram en las últimas horas. Y además, el ministro de la Defensa de Rusia ha propuesto recientemente realizar la federación junto con la península de Corea del Norte de ejercicios militares conjuntos, según lo ha expuesto los servicios de inteligencia surcoreanos. La reunión a la que hacemos hincapié fue en el mes de julio y donde se anunció esta intención de Rusia de realizar los ejercicios militares a gran escala con la península de Corea del Norte. Y ahora, señoras y señores, llegamos a un punto clave y es que tiene que ver con que China ha dado el golpe en la mesa y ha dicho que ahora es un país independiente. Es decir, ya no necesita de los suministros del norte para poder ser potencia tecnológica. Lo ha dado a conocer en las últimas horas porque así le está demostrando a Estados Unidos con Huawei. Es decir, que las sanciones tecnológicas tampoco funcionan porque Huawei escuchó muy bien en las últimas horas y esto salió en las redes sociales. Funcionarios de Bloomberg, ustedes saben que es un prestigioso diario internacional, pidieron una Mac 60, la cogieron, la compraron, la abrieron y bueno, la sorpresa para ellos hacia los chinos fue interesante porque abrieron este equipo y encontraron un microchip procedente de China. La empresa china se llama SMIC y que intenta contraponer a su competencia con la taiwanesa, la empresa china SMC. Para el norte que vigila la tecnología china supuestamente, China no trabaja por debajo de 14 nanómetros, que es la medida del 386 y ahora es 14 nanómetros o sobre todo 7 o 4 y se piensa que los chinos estarían por debajo de 14 nanómetros, es decir, 8 años por detrás del desarrollo tecnológico del norte. Y por el tema de las sanciones, estaban creyendo que nadie les vendía nada. No pueden estar por debajo de 14 nanómetros. Ayer, escuchen bien, se dio a conocer esto en las redes y bueno, los funcionarios que vieron esto dijeron que carajos, vamos a ponerla a funcionar y se llevaron tremenda sorpresa porque es de 7 nanómetros el chip y bueno, fue en las narices y le han dado así prácticamente desde China un análisis con el que Huawei pone en las narices los microchips para su empresa directamente desde China para producirlas y esto pues lo han dado a conocer en las últimas horas. En una pequeña escala, este microchip ahora pueden ir a las tiendas y pedirlo para una Mac P60 pequeña o a escala, eso depende del grandor de lo que puede o de cuánto pueda comprar la gente, pero eso ya no es problema porque ya se está produciendo en cadena, en línea, ya se está produciendo en masa desde China. Algunos expertos dicen que pudiera ser que en algún momento cuando habían este tipo de fricciones y de sanciones, pues bueno, filtraron este tipo de microchips al gobierno chino y por eso ahora ya salen con este tipo de tecnologías. ¿Por qué Estados Unidos habría prohibido esto? Y por eso creen que estaban cinco años por detrás del desarrollo tecnológico actual más avanzado y con esto pues algunos medios occidentales están diciendo que China está incumpliendo las sanciones y desde los analistas, digámoslo así, asiáticos o que están en la línea con el gobierno chino están diciendo que, bueno, que las sanciones, por no decirle otro término, no sirven para nada y que los chinos saben hacer mejor en el mundo es hacer este tipo de tecnologías, pero también que la pueden copiar a los estadounidenses. Es decir, a Rusia la han intentado sancionar y también han intentado sancionar a China. Y en estos momentos, pues prácticamente como dice el chino, el tiro está saliendo por la cata. Porque China en estos momentos están intentándola evitar de que sea la primera potencia económica mundial por el lado tecnológico y muy calladito se fue todos estos tiempos. Cuando menos pensó, ya salió con esta sorpresa. De los microchips de 7 nanómetros que le da un poder unilateral. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos que impone sanciones y dice con quién se hace el negocio, sí o no. Ahora China le está diciendo que no tiene por qué obedecer a nadie en la generación de estos microchips. Además de los dos bloques, China y Rusia. Y en las últimas horas se revive algo muy similar a la Guerra Fría. Estamos hablando de que la inteligencia estadounidense hizo cuestiones oportunas sobre China. Y China empezó con cancelar la reunión que está prevista para noviembre. Después de haberle dicho a Biden que sí y que se iban a reunir, que lo habían escuchado. Y después ayer salió diciendo de que todo lo que han escuchado de Biden lo dice en la intimidad. Y que solo no lo dice en público. Pero que sí quieren verse en el noviembre y que eso, dice China, ya no va con ellos. Y le han dicho a Biden, reúnete tú contigo mismo, que a mí no me vas a ver la cara. ¿Y qué hace Estados Unidos luego cuando ve toda esa reacción? Sencillamente que se quiere proteger de un intento de ataques de hackers a las instalaciones militares en su país. Que intentan ver cómo está la seguridad del país del norte actualmente. Se ha formado mucho ruido en torno a la aparición en las calles de las ciudades rusas de la supuesta presencia del líder del grupo privado ruso. Luego de la confirmación de su deceso por parte de las autoridades rusas. Según el titular de Avia.pro dice que los rusos se encontraron en las calles de las ciudades a un hombre parecido a Prigozín. Han pasado dos semanas desde el momento en que se conoció sobre el accidente del avión de Jevbeni Prigozín. Conocido como el jefe del PMC Wagner. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y de las informaciones confirmadas sobre lo que pasó con el avión de Prigozín. Muchos residentes rusos afirman que siguen viendo a Prigozín en varios lugares. Las redes sociales están llenas de mensajes sobre estos encuentros con el líder del grupo privado. Residentes en diferentes ciudades comparten historias sobre cómo supuestamente vieron al jefe de la PMC. En las calles o en las tiendas, incluso en el transporte público. Y uno de los usuarios de la red social habló de cómo conoció también a Prigozín en un asiento reservado de un tren. Otro afirma que vio su rostro en la cola de un grupo de niños. Es de destacar que en las fotografías y videos el hombre realmente se parece mucho al líder del grupo privado. Lo que ha generado muchas disputas sobre este tema. Especialmente en el contexto de la confirmación oficial de su deceso en el accidente aéreo. ¿Ustedes qué opinan? Volodymyr Zelensky se ha reunido con Emmanuel Macron. Están tratando de llegar a temas importantes para él que tienen que ver con las informaciones mediáticas. Presentar resultados en el campo de batalla pues está en juego lo que es la entrada de la Unión Europea por parte de Ucrania y a la OTAN. Y de otro lado rindiendo cuentas de cómo avanza la contra ofensiva. Además de tocar el tema del funcionamiento correcto del mar de Azov. Y que sin la participación de Rusia, dice Zelensky, puede seguir adelante. Algunos expertos llaman la atención que se busca ir más allá y que se busca la forma de que la situación en el Mar Negro se salga de control y que haya un motivo de agresión por parte de Rusia a los países bálticos y pueda abrirse un nuevo frente de batalla que conduciría al escalamiento del conflicto. Mientras tanto, Kiev lo que sigue buscando son los F-16, los casas que a su juicio podrían valerle una supremacía en el futuro del conflicto bíblico. Pues bien, hace pocas horas el jefe del ejército de Bélgica cree que estos aviones, los F-16, están en malas condiciones y que no pueden enviarse ahora mismo al país del este de Europa. Según uno de los mandatarios de las Fuerzas Armadas belgas en una entrevista hoy con la prensa de aquel país, el primer ministro Alexander De Kroo ya ha indicado en las últimas ocasiones que ha tenido la oportunidad de hablar que Bruselas no va a suministrar aviones de combate a Ucrania y así, de hecho, lo confirmó la ministra de Defensa en marzo. Mientras tanto, De Kroo destaca la necesidad de que estos aviones para su ejército naval sean de vital importancia y para la OTAN también. De hecho, en este momento hay disparidad de opiniones. Su ministra de Defensa es la que insiste en que no se pueden enviar los F-16 a Ucrania porque están en el final del ciclo de vida y todo esto, incluso si Estados Unidos lo que hace es seguir manteniendo el apoyo y las autorizaciones para el envío de este tipo de armamento es lo que ha hecho Bélgica en las últimas horas. Un grupo de barcos de guerra estadounidenses encabezados por el buque de asalto anfibio USS América, junto con la fragata canadiense HMS Vancouver, tienen previsto participar en las primeras maniobras a gran escala de 10 años en Mar Amarillo cerca de la costa de China, afirmó el ministro de Defensa surcoreano citado por South China Morning Post. De acuerdo con funcionarios, el escuadrón participaría en la celebración 73 del aniversario de la batalla de Lingheon durante la Guerra de Corea y el 70, aniversario de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Además, señalaron que el grupo de buques participará en lo que prácticamente será un simulacro anfibio conjunto a gran escala entre Estados Unidos y Corea del Sur. Las últimas operaciones a gran escala en el Mar Amarillo tuvieron lugar en 2013, cuando el grupo de portaaviones USS George Washington participó en un ejercicio conjunto. A partir de entonces, Washington envió pequeños grupos de buques a la región, pero aumentó sus actividades militares en el contexto del crecimiento de las tensiones con Pekín. Comentando las futuras maniobras, Kim Jung-hok, profesor de la Academia Diplomática Nacional de Corea, destacó que de manera conjunta, Estados Unidos muestra el compromiso de disuasión de China y Corea del Norte. La situación actual claramente muestra la superioridad de Estados Unidos sobre China. Dice que envía varios mensajes, como el compromiso del norte a contener a Pekín mediante la cooperación trilateral con Seúl y Tokio, agrega el comunicado.